Todo lo terrenal No pongas tu corazón en aquello que perece Procura siempre la paz, la humildad y el amor No dejes que la riqueza te convierta en un esclavo Recuerda que cuando mueras todo aquí se quedará Todo lo terrenal se quedará, se quedará Y lo que ahora tienes de quien será, de quien será Todo lo terrenal se quedará, se quedará Y lo que ahora tienes de quien será, de quien será Hay gente que se desvela, que no come ni descansa Personas que se destruyen por una herencia terrenal Olvidan que la riqueza en el cielo no entrará Porque lo que es de la tierra, en la tierra quedará Todo lo terrenal se quedará, se quedará Y lo que ahora tienes de quien será, de quien será Si vienen por tu alma a donde irás, a donde irás Quizá ni tú lo sabes de quien serás, de quien serás Todo lo terrenal se quedará, se quedará Y lo que ahora tienes de quien será, de quien será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!